Cuba impulsa estratégicas inversiones para el ahorro energético con el uso de fuentes renovables de energía. La empresa eléctrica de la provincia de Las Tunas consolida importantes proyectos para este año. Dentro de su plan de inversiones está la construcción de la obra principal de los parques eólicos Herradura I y Herradura II, la terminación de la construcción del parque solar fotovoltaico de Manatí II, es de 2,2 megawatts. Lleva el montaje de 400 mesas que ya hoy están terminadas, la colocación de 8.800 paneles, dos contenedores tecnológicos, la casa de control y que será sincronizado al sistema en los próximos días. También tenemos en el plan de inversiones de este año la construcción de dos parques solares fotovoltaicos, uno entre Puerto Padre y Delicia, donde se encuentra una suestación eléctrica nuestra aledaña en el lugar. Este va a ser de 5 megawatts, va a ser el parque solar fotovoltaico más grande que vamos a construir en la provincia, así como otro parque solar fotovoltaico que también está en el plan entre Vázquez y Las Tunas, en la zona del poblado de la Visti. Resultados superiores a periodos precedentes muestra esta empresa vanguardia nacional con cero interrupciones por cada 100 kilómetros de líneas durante dos años. Un gran impacto tendrán las inversiones que se ejecutan para generar electricidad a partir de fuentes renovables en esta oriental provincia. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.